Oh, la, 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 Felipe Llanes, nuestro guía, sí, sí Desde joven trabajando, siempre al pie del cañón Felipe Llanes se destaca con amor y corazón Solidario y humilde, su vida al servicio dio Ahora la alcaldía, su camino lo llevó Felipe, Felipe, el alcalde del futuro San Pedro más grande, contigo lo aseguro Felipe, Felipe, en octubre va a triunfar Con tu esfuerzo y tu lucha, vamos todos a ganar En las calles lo conocen, siempre listo pa' ayudar Hombre de trabajo duro, siempre firme en su lugar En su lugar El candidato más joven, con visión y con razón San Pedro en sus manos, será pura emoción Felipe, Felipe, el alcalde del futuro San Pedro más grande, contigo lo aseguro Felipe, Felipe, en octubre va a triunfar Con tu esfuerzo y tu lucha, vamos todos a ganar Siempre tan cercano, en su rostro una sonrisa Luchando por nosotros, con entrega y sin prisa Oh, la, 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 su nombre ya resuena Felipe Yáñez, el que a San Pedro enciende una estrella Felipe, Felipe, el alcalde del futuro San Pedro más grande, contigo lo aseguro Felipe, Felipe, en octubre va a triunfar Con tu esfuerzo y tu lucha, vamos todos a ganar Na, 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 Felipe, el alcalde Para San Pedro, va a brillar